Ha pasado varios años Ya te fuiste de mi lado Hoy regresas muy tranquila Olvidando que ha pasado Olvidarte los momentos Que pasaste junto a mi Olvidarte los momentos Cuando yo te hacía feliz Esperando día y noche Lo duro de tu traición Perdiendo mi dignidad Y llorando por tu amor Suplicándote en tan solo Un poquito de tu amor No importándote de nuevo Te fuiste con otro amor Ha pasado varios años Ya te fuiste de mi lado Hoy regresas muy tranquila Olvidando que ha pasado Olvidarte los momentos Que pasaste junto a mi Olvidarte los momentos Cuando yo te hacía feliz Esperando día y noche Lo duro de tu traición Perdiendo mi dignidad Y llorando por tu amor Suplicándote en tan solo Un poquito de tu amor No importándote de nuevo Te fuiste con otro amor No regreses a mi vida Hoy tengo un nuevo amor Que me ama con locura Que me ama con pasión No regreses a mi vida Te deseo seas feliz Solo una cosa te pido No juegues de nuevo así Ha pasado varios años Que te fuiste de mi lado Hoy regresas muy tranquila Olvidando que ha pasado Olvidarte los momentos Que pasaste junto a mi Olvidarte los momentos Cuando yo te hacía feliz Esperando día y noche Lo duro de tu traición Perdiendo mi dignidad Y llorando por tu amor Suplicándote en tan solo Un poquito de tu amor No importándote de nuevo No importándote de nuevo Te fuiste con otro amor No regreses a mi vida No regreses a mi vida Hoy tengo un nuevo amor Que me ama con locura Que me ama con pasión No regreses a mi vida Te deseo seas feliz Solo una cosa te pido No juegues de nuevo así No regreses a mi vida No regreses a mi vida No regreses a mi vida Gracias.